Buenas noches a todos aquí les traigo otro nuevo vídeo los invito a que se suscriban a mi canal y aquí estamos en la ciudad de mesquit en un lugar donde se hacen bodas quinceañeras este ballroom creo que se dice así agrandamos un poco la cocina y para pasar el nuevo certificado de ocupancia tenemos que desconectar el gas hacer una prueba de fugas en toda la tubería y este y hoy pedimos la inspección entonces el gauge en la mañana lo checamos la presión la retuvo la presión entonces este pues ya llegó el inspector por ahí como a las 10.30 hizo su inspección nos dio la tarjeta verde entonces llamamos a Atmos para que viniera a conectar el gas otra vez quitar el candado y conectar el gas y abrir la tubería para que funcionara todo entonces este pues ya llegó por ahí como a las 3 y media y pues como nosotros ya habíamos terminado todo ya era trabajo de él ya habíamos quitado nuestro gauge nuestro medidor entonces este hace rato me llamó el señor y me dice oiga como que huele mucho gas afuera y le digo pues ya lo pusieron? dice si ya lo pusieron le digo ok pues entonces déjenme voy a checar entonces llegué como pueden ver ya no está el candado que le ponen aquí está el regulador de gas aquí está el medidor y aquí se puede escuchar el leak no sé si lo pueden escuchar aquí tenemos donde nosotros tenemos el medidor de ahí para abajo aquí está el leak y así lo pusieron y así ha estado lo raro de esto es que no lo escuchó traería audífonos estaba en el teléfono o quien sabe pero así lo dejó y pues eso es una completa falta de conciencia porque pues eso pudo haber causado demasiado daño entonces ahorita vamos a ver que es lo que pasó si es el empaque que está dañado no está apretado aquí les voy a poner a ver si no se se alcanza perdón a ver si se alcanza a grabar bien ahí está ok poniéndome los guantes porque ese leak está mucho gustioso no lo iba a poner porque pues ya estaba el leak ahí ya ya sabía que ahí estaba se escuchaba pero para que estén mirada en caso que no se acusara a escuchar por la cámara cuando puse el leak detector nosotros vamos a ver ah 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 ahí está el problema el empaque está roto no sé si se quebraría después o cuando ellos le pusieron el gas Y traería audífonos El personal de Atmos Y no escuchó O tendría prisa Porque es fin de semana No sé, pero ese es el problema Como pueden ver Ahorita apague el gas Este Aquí tengo los empaques a ver si quieren Traigo varios Diferentes tamaños Si los alcanzan a ver Ahí están Vamos a ver cual queda Y es una Manera simple de arreglarlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a apretarlo Vamos a ver Vamos a esperar a ver si salen Burbujas Antes de quitarlo Ya había ido por los empaques Entonces no es que Ya sepa lo que era Sino vine y cheque Y se miraba que era de ahí Antes de apagarlo Pues este Porque lo apague Ahorita nomás lo viene Para que ustedes escucharan Entonces fui por los empaques Para ver cual quedaba Pues ahorita Se mira que no No tira Ninguno Vamos a acercar un poco La cámara Ya nos escucha Vamos a esperar un ratito A ver si alguno hace burbujas Nada más Nada más Para asegurarnos Aquí había una burbuja Acá en la parte de atrás Quizás el paquete Otro también Está dañado O se le alcanzan a ver Voy a apretarle A ver si queda Vamos a poner algo de música Para que Relajarse un poco Estas son las buenas Ahora si No se si te das cuenta De la situación A nuestra relación Está faltando algo Se está muriendo Poco a poco Nuestro amor Se está haciendo rutina El hacernos pan Los besos ya no tienen Un sabor de amor El hielo es más ardiente Que nuestras perincias Se está acabando Poco a poco La pasión Estamos empeñados En causar heridas Se ha vuelto una mentira Decirnos te quiero Se nota en la mirada Que nos falta fuego Que se vuelve un costumbre Compartir la cama No se si te das cuenta Pero ya no hay nada Tu alma está vacía Y es igual conmigo No tiemblas de emoción Cuando te beso Y si tus manos Aquí bailando Con el Steel Sun Y si te das cuenta Pero ya no hay nada Será mejor que terminemos Como amigos Antes de que me odies Y te odie Y te vea Y tú puedas verme Como tu enemigo Se ha vuelto una mentira Decirnos te quiero Se nota en la mirada Que nos falta fuego Que se vuelve un costumbre Compartir la cama No se si te das cuenta Pero ya no hay nada Tu alma está vacía Y es igual conmigo No tiemblas de emoción Cuando te beso Y si tus manos Me acarician Siento frío No se si te das cuenta Pero ya no hay nada Será mejor que terminemos Porque si te odie Y te ves Y tú me das ver Ya se rayó el disco Y lo bueno que Es disco Es en YouTube Be able to take unlimited pictures And not worry about having the clear space of my phone Or memory card or storage or anything And just snap away Be snap happy Ahora es que ya no hay links Otro cinco minutos Y nos vamos Terminamos la canción De la fiebre loca Y sonido master Nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos El hueco que he llevado en el corazón Perdóname, ya no quiero verte más No puede ser así Me has fallado, me has decepcionado Me engañaste, traicionaste Por el cielo, esa vista tristera de mi padre Me duele tanto ahora recordarte que te bajé Ahí está mi teléfono 30X La música de Sonido Master y La Fiebre Loca Mientras esperamos que no haga burbujas o que no haya leaks Me ha brindado amor Como el sincero Y ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón Perdóname, ya no quiero verte más No puede ser así Me has fallado, me has decepcionado Me engañaste, traicionaste Me siento, traicionaste Me siento, esa amistad sincera de mi padre Me duele tanto ahora recordarte Que te amare, che Me duele tanto ahora recordarte Que te amare, che No creo que no haga, que te amare, che Me voy, que no pasa con tenia Que te equivocaste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué canción! ¡No hay leaks! ¡Completamente virtual gas! ¡Cómo te extraño! ¡Pitas tú y tío! ¡No hay leaks! ¡Qué difícil es! ¡Déstrate a Dios! ¡Como te extraño! ¡Saludos! Ya les encargo que se suscriban a mi canal Que le den like si les gusta Y si no les gusta pues no le den nada Buenas noches Buen fin de semana